De lo primero, supimos hoy en la mañana en la reunión de seguridad, esa carta a la que hace referencia. No conozco el contenido, lo trataron en el gabinete de seguridad. Nosotros sobre eso no opinamos, nosotros actuamos de conformidad con lo que establece el marco legal y no especulamos. Y también, a diferencia de lo que sucedió antes, no hay ningún grupo protegido, porque antes se protegía a un grupo, a un cartel y se perseguía a otros. Incluso hasta los del cartel protegido actuaban como policías para combatir a los adversarios, eso no. Aquí está bien pintada la raya, lo hemos dicho desde siempre, hay una frontera, autoridad y delincuencia. Y es parejo, no se protege a nadie y se persigue a todos los que cometen ilícitos, no hay impunidad. Aquí hay dos propósitos. El primero es garantizar la seguridad de los mexicanos. Buscamos, y es nuestra responsabilidad, es que no haya homicidios en México, que no haya secuestros en México, que no haya extorsiones en México, que no haya feminicidios en México, que no haya robos en México. Y lo segundo es cooperar con el gobierno de Estados Unidos y atender todo lo relacionado con el narcotráfico. Lo tercero es que se contribuya en el desarrollo social, que las Fuerzas Armadas contribuyan en el desarrollo social del país. La cuarta, que es importantísima y como nunca en la historia se está ampliando, como nunca, es que la Secretaría de la Defensa contribuya al desarrollo nacional. 15 días será el informe, menos, 10 días, el informe de cómo vamos enfrentando los problemas de inseguridad en el país.